Vamos con el siguiente tema de componentes de Bootstrap, parte 3, y son las barras de navegación. ¿Y qué es esto? Pues no es otra cosa que una navegación, pero un poco más compleja. Pero compleja no quiere decir que sea difícil, sino que lleva más elementos, porque esta barra de navegación que vamos a hacer ahora, a diferencia de la anterior, es que ésta se va a colapsar. ¿A qué me refiero? Que en cierto tamaño de pantalla se van a mostrar todos los elementos ancla y en otro cierto tamaño de pantalla, esos elementos se van a colapsar. ¿De acuerdo? Y bueno, para hacerlo vamos a utilizar de las siguientes clases. Vamos a agregar un nuevo elemento al cual le vamos a aplicar la clase navbar, navbar-expand-lg-md-sm-o-x-l. Esta clase en especial va a servir para indicarle al navegador en qué tamaño de pantalla mi navegación se va a colapsar, es decir, que ya no se van a mostrar todos los elementos del ancla, sino en su lugar nos va a mostrar un botón, ¿vale? La siguiente clase, navbar-like o navbar-dark. Esta clase nos va a servir para indicar el color de texto que queremos. Si ponemos navbar-like, los textos de la barra de navegación van a ser oscuros. Si ponemos navbar-dark, los textos van a ser blancos. La siguiente clase es vg-un-color. ¿Cuáles? Todos los que ya hemos visto y supongo ya te lo sabes. vg-primary, vg-success, vg-secondary, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, una vez que creamos un elemento con todas estas clases, vamos a añadirle lo que son tres hijos. Pero antes de seguir con este apartado, vamos a realizar este elemento con todas estas clases. Así que me voy a mi código html. Después de la etiqueta body, voy a agregar un nuevo elemento con las clases navbar, navbar-expand, lg, navbar-light y vg-dark. ¿Vale? Regresamos a nuestras notas y ahora sí, vamos a continuar con los hijos. Los hijos tienen una razón y es que comúnmente cuando hacemos una barra de navegación es obvio tener el logotipo de la marca o del negocio para el que estamos trabajando. En segunda, vamos a tener al botón que va a colapsar el menú, es decir, mostrar o ocultar los elementos. Y por último, necesitamos el contenido del nav. Ahora, con respecto a la marca, que puede ser texto o imagen, la vas a encerrar dentro de una etiqueta ancla con la clase navbar-brand. Si es el caso de que tengas la imagen, le vas a agregar el atributo loading y el valor en lazy. Regresamos otra vez al código html y dentro del nav vamos a agregar un nuevo comentario que diga brand. Después, voy a agregar la etiqueta ancla con la clase navbar-brand. En el href le voy a poner un hash. Como contenido, voy a agregar una imagen y el atributo loading. Guardo, voy al navegador y no se ve la imagen. ¿Por qué? Porque tal vez mi imagen es muy grande. Y para solucionarlo, le voy a agregar una clase que va a llevar por nombre navbar-brand-img. La voy a copiar. Y aquí dentro del href voy a agregar la etiqueta style. Accedo a ella. Y agrego un width. Guardo, regreso. Y ahora sí, se ve la imagen. Y como te decía, puedes tener una imagen o texto. O puedes tener a los dos. Pero voy a cambiarlo de aquí por marca. Guardo, regreso. Y ahí lo tenemos. Hasta este momento, únicamente hemos agregado el logo. Vamos con el siguiente elemento hijo, que viene siendo el botón a colapsar. Para hacerlo, vamos a ocupar la etiqueta bottom, a la cual le vamos a añadir la clase navbar-toggler y todos los atributos que veis aquí. Para empezar, un data toggle con el valor en colapsar, un data target con el ID del contenido del nav, que va a ser el que vamos a agregar acá. Después, el área controls con el ID del contenido del nav otra vez. Y por último, un área expand con el valor en false. Ok. Vamos de nuevo al código HTML. Después del brand, vamos a agregar un nuevo comentario que diga bottom-collapse. Me salgo y agrego la etiqueta bottom. Luego, añado la clase navbar-toggler. El atributo data-toggle con el valor en colaps. El atributo data-target con el valor del nombre del ID del contenido del nav. Después, el atributo area-controls con el nombre del ID del contenido del nav, pero sin el hash. Y por último, el atributo area-expand con el valor en false. Guardo, voy al navegador y no se muestra mi botón. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera, checar el tamaño de pantalla. Porque este botón únicamente se va a mostrar cuando el tamaño de pantalla sea menor al tamaño LG, que viene siendo 1200 píxeles aproximadamente. Y la otra razón es porque nos falta añadir a su elemento hijo, que es quien va a contener el ícono. La etiqueta implementar va a ser un spam con la clase navbar-toggler-icon. Copio esta clase. Me voy al código. Dentro de la etiqueta bottom, agrego una etiqueta spam con la clase. Guardo, regreso al navegador y sigue sin mostrarse el botón. Hago más pequeña la pantalla con mi herramienta de Responsive Web Design. ¿Vale? Ahorita estamos en un tamaño de 360 y mi botón se muestra. Pero si me voy a 1200, desaparece. ¿Por qué? Porque yo le indiqué que esta barra de navegación se va a colapsar en un tamaño de pantalla menor a LG. En conclusión, mayor a LG se expande, menor a LG se colapsa. ¿Vale? Y ya hemos terminado el botón para colapsar. Vamos con el siguiente hijo, que ya viene siendo el contenido del nav a mostrar. Para lo cual vamos a crear un nuevo elemento al cual vamos a añadir estas dos clases y el atributo id. ¿Va? Y como estás viendo, también va a tener hijos. Esos hijos no van a ser otra cosa que una etiqueta ul a la cual le vamos a añadir la clase navbarnav, sus elementos hijos, li, con las clases navitem y la clase active. Recuerda que esta clase únicamente se le aplica a un solo elemento. ¿De acuerdo? Y por último, dentro de los li vamos a tener a los anclas, que van a tener la clase navlink. Y en el caso de que quieras deshabilitarlo, vas a agregar la clase disable y el atributo área disable con el valor en true. Y eso sería todo. Vamos al código. Después del botón, pero dentro del nav, vamos a agregar un nuevo comentario que diga navcontent. Agregamos el elemento padre con las clases collapse y navbarcollapse. Su atributo id, que es el que ya pusimos acá, contenido nav. Después el elemento ul con la clase navbar-nav. Dentro, el elemento li con la clase navitem y su ancla con la clase navlink. Y el contenido, home. Guardo, voy al navegador, cierro el inspector de página y ahí tenemos a nuestro primer ancla. Y como ves, tiene un color gris. Y eso es debido a la clase que pusimos aquí. Navbar dark. Si yo pongo navbar light, observa de qué color se pinta ahora. Está en negro. Lo mismo pasó con el ancla de navbar brand. Entonces, ya viste que navbar light te da un color de texto oscuro, mientras que navbar dark te da un color blanco y gris. Guardo, voy al navegador solo para checar que esto funciona. Y ahí está. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a agregar un comentario antes del primer li para que lo identifiquemos de las otras copias que vamos a hacer. ¿Qué van a ser? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Al siguiente ancla le vamos a poner como contenido, about me. Al tercero, servicios. Y al último, contacto. ¿Vale? Y el primer ancla va a tener el estado active. Guardo, voy al navegador, están todas mis anclas y el elemento home es el que está activo. Como ves, los anclas se muestran al lado del logo. Si tú quisieras poner los anclas del lado derecho, únicamente al elemento ul, que es el contenedor de toda esta nav, le vas a poner un margin-left, auto, guardo, regreso y ahora sí. Hago mi ventana más pequeña. Se muestra mi botón, le doy un clic, muestra el contenido del nav, vuelvo a dar un clic y lo oculta. Y a esto me refería a que colapsa el menú. Cosa que no teníamos con el componente navigation. ¿Cierto? Ahora entiendes por qué decía que esta era un poco más compleja. Porque no es difícil de hacer, pero sí que lleva varios elementos. Y bien, hemos terminado nuestro navbar.